Pues, va directamente para los de matemática. Dispárenle a contarle a los propios. Dispárenle a contarle al tanque. Es lo que volvió ahorita. Analizando las matemáticas del corazón Me di cuenta de lo difíciles que son Yo pensaba que eran mucho más fáciles Y no puedo entender Porque el amor entre dos personas se tiene que acabar Si le sumas los días, justificas heridas Y el producto es soledad Por eso ahora mi corazón En fracciones se dividió Porque elevaste a la máxima potencia Tu apatía y tu desamor Ya no existe simetría En esta aventura En esta materia hay exámenes Casi a diario Mas no cuentas con acordeones Para copiar Tampoco tienes a un profesor Para que te ayude Solo cuentas con lo que tu corazón Te dicta Si es que no quieres En la materia Reprobar Por eso ahora mi corazón En fracciones se dividió Porque elevaste a la máxima potencia Tu apatía y tu desamor Ya no existe simetría En esta aventura Analizando las matemáticas Del corazón Del corazón ¡Gracias!